Soy tu amigo, el teléfono, un amigo útil y valioso. Por esto, debes tratarme bien. Por favor, no me hagas esto. No me dejes sin colgar, y acuérdate del número al marcar. Nunca el disco debe regresar, ni tampoco traquear. Así, originas mayor congestión y me causas mucho daño. Recuerda, soy tu amigo. Trátame bien y así podré servirte mejor. Su teléfono es muy valioso. Úselo correctamente.